El evento de Jirag ya está en curso y oh boy, sí que es muy difícil farmear a este personaje Pero no se preocupen, hoy les voy a mostrar 3 decks con los que podemos sacarle el máximo provecho a él Hola, ¿qué tal? Saludo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y como ven en pantalla, Jirag va a ser desbloqueable a partir del día 9 de diciembre por la noche Básicamente el día 10 Y bueno, también ya sabemos que para el día 11 sale la nueva caja con su carta insignia Muy buena carta para poder negar Si no les recuerdo, no olviden suscribirse al canal y también compartir el video Apoyan muchísimo el canal, solamente compartiendo con algunos amigos Pero bueno, para poder sacar el máximo provecho, para poder sacar todas las gemas posibles Vamos a estar usando 3 diferentes decks El primer deck es el deck de Lunaluz Y este más que nada es gracias a la bailarina La cual no puede ser seleccionada por efectos de cartas Esta es una de las principales cosas que deben de buscar en sus decks de farmeos O también que no puedan ser destruidos por nada En este caso, bailarina evita ser seleccionada por cualquier cosa Incluso en caso de emergencia, el Zorro también te podrá proteger Pero bueno, bailarina ya hace todo el trabajo Una vez que cae al campo Es prácticamente imposible que pueda hacer algo ya Jirag Solamente tiene 2 cartas, 2 posibilidades de cartas Una es Sanji, la cual necesita tener también otros Six Samurais en campo Y se va a tener que estrellar Es un poquito complicado Y la otra es una carta de magia de los Six Samurais La cual puede destruir ya sea todos los monstruos Todas las cartas de magia trampa, lo que sea Pero sin seleccionar Entonces sí podrá destruirte a este monstruo Pero para poder activar tiene que tener 3 cartas de Six Samurais en el campo Entonces lo que vamos a hacer es simplemente evitar que tenga Six Samurais en campo No es necesario que siempre estés atacando La verdad es que creo que es mejor que dejes en campo a los monstruos Para que no pueda acelerar También porque de todas maneras tiene una carta de trampa que puede revivir Entonces lo mejor es dejar que ponga su campo Y cuando ya veas que no tiene algo Six Samurais Prácticamente ya déjalo ahí Si empiezas a colocar cartas y no sabes que es También déjalo ahí Ya después el solito se va a trabar O te las va a voltear para que veas que es Y muy probablemente Como más de la mitad del deck no es Six Samurais Muy probablemente nunca va a tener 3 Six Samurais en campo Entonces sí, por muchas cosas no te vas a tener que preocupar Otra cosa también que he visto Es que para el combo final no es tan necesario tener vasallo, ataque unido y pasaje Ya que casi siempre se va a estrellar Jirag contra tu monstruo Y se va a hacer un chingo de daño Y ya no vas a tener la puntuación extra de solo daño de efecto De esta manera yo por facilidad lo hago así Porque ya es muy sencillo nada más Podrías invocar, poner esto y listo ya tienes más de 10.000 de ataque Pero también podrías poner en lugar de estas tres una sola carta Para poder hacer daño de penetración Como por ejemplo corazón valiente creo que es H corazón valiente Rayo del Big Bang, cosas así Pues aquí hay carta para hacer daño de penetración Te lo pones a este y tiras a otra del cementerio Para que active su efecto y la aumenta a 3.000 también Y aparte puedes aumentarle más ataque con las mariposas Y ya con eso tener más de 10.000 y penetrar Y así ya tu deck se concentra más en puramente el deck Luna Luz Pero bueno, lo bueno del deck es que es barato Casi todas son R's y N's La única SR es la Marta Pero si no la tienen no hay problema Pueden poner otra copia de esta Por supuesto es mucho mejor tener a la Marta Porque te puede buscar la carta de fusión Más fácil de hacer las fusiones Y también recomendable tener formaciones de fuego Tenki Porque así puedes buscar las cartas que necesitas Ya sea la pájara para acelerar aún más O la misma Marta Entonces muy bueno también tener Tenkis Es otra carta cara Pero que mejora mucho el deck En caso de no tener Tenkis Pueden poner más copias del baile de reencarnación Destruye uno de tus monstruos Y sacas otras dos cartas Entonces muy bien Y para poder aguantar un rato Aumento de vida alfa Y listo Como dijimos turno final Nada más es bustear este O tener dos monstruos de fusión en campo Ya sea dos de estos O uno y uno Vasallo Ataque unido Pasaje de setor accesorios Y listo En caso de que quieran cambiarlo Pues ya mencioné como lo pueden hacer Siguiente deck Con lo mismo pensamiento Super naturista No puede ser destruido por nada Y también protege al necroballe Mientras ambos estén en el campo No pueden ser destruidos por nada Y es lo único que tiene Girard La otra es que te pueden negar el efecto Aquí tu problema será la mano Pero la verdad es que No creo que te pueda invocar la mano tan rápido Y lo que vas a hacer tú Es tratar de invocar Dos copias del super naturista Lo antes posible Y así ya es imposible Porque nada más te va a poder negar Un solo monstruo Y una vez que lo niega Ya estamos Entonces puedes seguir protegiendo Vale Lo malo de este deck Es que sí o sí Vas a necesitar por lo menos Un necroballe Y es una carta UR Y de preferencia También vas a necesitar Otras cartas Para hacerlo viable Yo creo que lo primero Sería conseguir por lo menos Una copia de este güey Es el buscador del necroballe Y lo mejor de todo Es que si lo buscas Con por ejemplo Esta carta que es free to play Se vuelve más fácil de sacar Una sola copia del güey Entonces aumentas muchísimas Tus probabilidades de sacar necroballe Solamente teniendo A un güey de estos Y otra cosita también Muy buena Es que es un monstruo de tierra Y todos los demás Son monstruos de oscuridad Por lo tanto Puedes usar la habilidad De robar sentido tierra Para poderlo sacar Sí o sí Y así ya sea que lo uses Para una fusión O lo uses para buscar Necroballe precisamente Entonces sí Para recomendar este deck Yo digo que por lo menos Tienes que tener un necroballe Y una de estas Pero de preferencia Tener hasta 5 necroballes Y aquí voy a estar ignorando Estos güeyes ¿A qué me refiero? Con 5 necroballes Copias de necroballe Precisamente O también Más copias de este güey O también Este puede sacar directamente A este güey Entonces es mucho más rápido Y ya con eso Por ejemplo aquí yo tengo Dos necroballes Dos de estas Y uno de estos Tengo exactamente 5 necroballes Básicamente Ojo como dije Este güey te puede sacar También a este Pero es más lento Porque tiene que ser Enviado al cementerio Vale Todo lo demás del deck Es más bien para acelerar Si no lo tienes No hay tanto problema Pero bueno Esta por volteo Te invoca a otro monstruo De preferencia este Para cuando sea destruido Añadas otra carta Aceleras aún más La carta de la cabecilla Para poder revivir Principalmente Revives a una de estas Por ejemplo Si es que te defendiste Y ya esta Es la que te hace La fusión Tienes que tener Si o si Necroballe Para poderlo hacer Pero ya una vez Que tienes a esta Junto con otro Ya puedes ser El super naturista Y listo Turno final Invocamos al vasallo Con pasaje Con pasaje secreto A los tesoros Doble ataque unido Y listo Vamos a tener Más de 10 mil Ya que estos Casi siempre tienen Alrededor de 2 mil 800 Más o menos Y listo GG's Creo que este deck Va a ser el mejor Para poder farmear El que va a tener Más probabilidades De ganar Pero como dije Es el deck Más caro Y así nos pasamos Al último deck El deck De las Arobrus Ya se la saben Lo único de este deck Es que va a querer Invocar un montón De monstruos Tener un montón De puntos de vida Básicamente Tu oponente No va a poder Con tanto que está sacando Y aunque te esté destruyendo Se les va a acabar Los recursos Tu vas a tener Casi siempre Monstruos en campo Y lo que vas a buscar Es destruir Los monstruos problemáticos Que puedan destruir Más de una vez Sin tener que sacrificar Y listo Turno final Sacrificas 3 monstruos Para invocar Al dragón Al lado de Ra Y con poder de los sacrificios También vas a poderle Pasar un montón de ataque En caso de que no tengas En tus puntos de vida Pero que ahí siempre Vas a tener un montón Y luego Pones H corazón ardiente La carta de penetración Precisamente que había mencionado Ya con eso El dragón Al lado de Ra Va a poder atacar A un monstruo En posición de defensa Y listo Farmeado por más de 10 mil Pero bueno Eso era todo por este video Díganme en los comentarios Cual deck van a estar usando Ustedes para poder Farmear a este nuevo personaje Díganme que otros decks Se les ocurre Pero bueno No olviden dejarles Un buen like Al video Si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más farmeos Más filtraciones También que se vienen Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!